Ahora sí, vamos a dejarle el caballito adentro de la casa. ¿Dónde lo podemos dejar? Creo que adentro de la casa vamos a dejarlo, eh. Ahí está. Ah, pará, Blanca. Entrá, entrá. Entrá, Blanca, por favor. Me voy a morir. Si paso por acá me muero, creo, eh. Ay, pero ¿qué le pasa? Está rubiado. Vení, Blanca, vení. Ay, paren, 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 paren. Listo, ya. Hola, chicos. Soy Agus y hoy tenemos un video muy especial porque es el cumpleaños de Lina. Que lo cumpla Feliz, que lo cumpla Feliz, que lo cumpla Linita, que lo cumpla Feliz. Pero bueno, chicos, la verdad, es el cumpleaños de Lina y yo a Lina la quiero mucho, así que vamos a regalarle un par de cosirijillas. Pero bueno, chicos, dejen muchísimo like, comenten y suscribanse al canal. También al canal de la llama si tuviese uno. A ver, llamita. Hola, hola. Hola, llamita. ¿Dónde? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Me vas a escupir? No, no me vas a escupir, ¿no? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Andate! ¡Andate en mi casa de una vez! Quiero tener la casa para mí solo. Y esta llama no se va nunca más. Pero bueno, chicos, como les decía, hoy es el cumpleaños de Linita, así que vamos a regalarle un par de cositas. Una rimita, ¿no? Ahora sí, vamos a... Agus, si quieres, tienes que seguir los pasos. ¿Qué? No, fuera, fuera. Vos ya pasaste de moda. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¡Muertas los perezosos! ¡No! Eso nunca lo voy a permitir. A ver, ahora. Ahora sí, chicos, ¿qué dice? ¿Creíste que era una broma? Perro de la calle. Mejor dicho, ¡perezoso de la calle! ¡Ay, Dios! Pará, vamos a sacar estos carteles. Y ahora sí, vamos a regalarle... Paren, 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 paren. ¿Qué dice? Seguir hecho carne fresca. Paren, no. Esto mejor lo voy a sacar. Y ahora sí, vamos a la casa de Linita a darle los regalitos. Sí, sí, tengo muchas cosas para regalarle, chicos. Estuve juntando, estuve pensando muchas cosas. Digo, ¿qué le puedo regalar a Linita? ¿Qué le puedo dar que ella no tenga o algo que le guste? Y pensé mucho y tengo un par de regalos que ahora mismo lo van a ver, chicos. Estoy muy emocionado. Tenemos que hacer una fiesta, la verdad, Linita. Espero que festejes tu cumpleaños. Así vamos y lo festejamos entre todos juntos. Hacemos una super fiesta y no sé, no sé qué más. Pero bueno, ahora sí, vamos a dejarlo en la puerta de la casa, chicos. Miren, están las ovejas ahí dando recontenta. No miras que hay una fiesta y yo no estoy invitado. Ah, no, es que las ovejas se están quemando los pies, seguramente. ¡No, no te quemes los pies, Lina! ¡Tus ovejas se están quemando los pies! Ahí está, ahí está. Se volvió loca. ¿Qué le pasa a esa oveja? Aparece una calicita y la otra se está quemando los pies. ¡Ayuda! Ayuda. Bueno, chicos, ¿saben qué? Creo que estas ovejas de Lina son muy raras, así que las voy a dejar ahí. Ahora sí, primero, vamos a poner el primer cálter que dice, ¡Feliz cumpleaños, Leneta! No, para feliz cumpleaños, bueno, no me entra más, chicos. ¡Leneta! Ahora sí, que la pases, que la pases bien. Bien, te quiero mucho. Te quiero mucho, Lenita. Ahí está, ahora sí. Listo, perfecto. A ver, ahora... Ah, Paris, no se va a dar cuenta que soy yo, que es de Agus. Capaz piensa que es Melina o que es Dani o la abuela Rita. Pero bueno, vamos a ponerle el primer regalo. El primer regalo, Lenita, va a ser un chen, chen, chen. Un cofre. Un cofre va a ser el primer regalo. ¿Qué dice? Aquí está... Vamos a poner. Aquí está tu primer regalo. Úsalo bien, como si fuese la capa de Harry Potter. Úsala bien. Úsala bien XD. La capa, la capa de invisibilidad. No, no, chicos, paren, 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 paren. A ver, para, para, vamos a ponerlo de vuelta. Ahí está. Tu primer regalo, vamos a ponerlo. Tu primer regalo. Úsalo. Úsala bien. Güey, la capa de Harry... Ah, Harry Potter. Ahí está, chicos. Me pegó algo. Me va a matar. ¿Quién fue el que me pegó? ¿Quién fue el que me pegó? Dios. ¿Quién me está pegando? Ah, ahí hay un bicho. No, hay un bicho, chicos. Se me va a reinar la sorpresa de regalo. Ay, Dios. Bueno, bueno, chicos, paren, ¿saben qué? Voy a poner el otro. Miren, miren. Ahí viene, ahí viene el asesino ese. Vení, asesino. Vení, asesino, que te mato. Vení, asesino, que te mato. Fuera, fuera, bicho feo. Fuera, bicho feo. Feo, 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 feo. Muere, muere. Bueno, no muere, chicos. Ahora sí, vamos a poner el próximo regalo. Tu segundo regalo, Lina. Ahí viene, bicho. Hace que otra buena en el techo. Bien, 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 bien. Ahora sí, tu próximo regalo, Lina, van a ser diamantes y monturas para tu caballo. ¿Te parece bien, Lina? Ahí está. Dios, qué buenos regalos que estoy dando, ¿eh, Lina? Ahora sí, vamos a poner el próximo cartel. Tu segundo regalo. Ah, no entra. Bueno, vamos a poner tu segundo regalo. Disfrutalo. Te lo mereces, Linita. Linita, ahí está. Chinita. Bueno, bueno. Quedó raro la verdad, Lina, no va a entender nada. Y ahora, un último regalo, chicos. Paren, igual tengo que especificar qué hice. Te hemos dejado un regalo a Evelyn. ¿Qué onda eso? Bueno, paren, ¿saben qué? Voy a poner el último regalo. Y el último regalo... De verdad. Vamos a poner el último regalo de verdad. Por favor. Ay, no, no, no. Paren, paren. No, no puedo volver arriba, chicos. Paren, paren. Lo voy a volver a romper. El último regalo voy a poner. Paren, 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 paren. Ahí está. Un último regalo. Me están pegando, chicos. Mi caballo de la suerte. Blanco. Ahí está, blanca. Ahí está, chicos. Ahora sí. Ahora sí. ¡Ah! Maldito zombie. Maldito, muere. Me querés arruinar el cumpleaños de Lina. Maldito, mi sorpresa. Muere. No te lo voy a perdonar, zombie. Maldito. No te lo voy a perdonar. Muere. Ay, salí que no. Se muere más. Ahí está. Perfecto, chicos. Ahora sí. Vamos a buscar rapidín, rapidín, rapidín. El regalo de Lina. Porque ya ni me acuerdo que le iba a regalar, chicos. En serio. ¡Ah, sí! Blanca. Le voy a traer a Blanca. Tengo una sorpresa para Lina. Hay una sorpresa para ustedes. Y tengo medio corazón. Me tengo que ir corriendo, por favor. No tengo vida. Creo que voy a tener que ir a descansar. Hay muchos bichos, ¿no? Ay, Dios. Y encima estoy envenenado. ¿Qué me está pasando? La verdad, ¿qué me está pasando? Tengo medio corazón. Chicos, ¿saben qué? Voy a ir a dormir, creo, ¿no? Los pececitos están ahí. Creo que me van a salvar. Bueno, me voy a rejar y les voy a llevar el regalo a Lina. Vení, Blanca, vení, vení, que te tengo que llevar. Vení. Allá está Blanca, chicos. Le voy a regalar un caballo a Lina. ¿Se imaginan a Lina en un caballo blanco? ¡Guau, guau! Es tremendo regalo este. Me da pena regalar a Blanca. Les digo la verdad, chicos. Me da pena. Es como que es demasiado. Es un super mega regalo. Y encima a mí me gustan mucho los animales y los caballitos. Creo que la voy a regalar. Largar a llorar. No, no. Pero en serio. Como que me da pena regalarle mi caballo a Lina. Pero bueno, Lina. ¿Sabes qué? Porque es tu cumpleaños y te lo mereces. Te voy a regalar mi caballo. Por favor, todos FN en chat. Porque no quería. Pero bueno, es un regalo, chicos. Y yo voy a estar contento si a Lina le gusta. Así que, ahora sí. Vamos a dejarle el caballito adentro de la casa. ¿Dónde lo podemos dejar? Creo que adentro de la casa vamos a dejarlo. Ahí está. ¡Ah! ¡Pará, Blanca! ¡Entrá, entrá! ¡Entrá, Blanca, por favor! Me voy a morir. Si paso por acá me muero, creo. ¡Ay! ¿Pero qué le pasa? Está rubiado. Vení, Blanca, vení. ¡Ay! ¡Me morí! ¡Me morí, chicos! ¡Me morí! Se asfixió con la pared. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sabía que me iba a morir. Pensé que me iban a sacar medio y yo tenía un corazón. Bueno, ya ni me acuerdo cuánto tenía. Vamos a ir corriendo a recuperar mis cosas y a tratar de vuelta otra vez con Blanca. Chicos, en serio. ¡Ah! ¡Paren, paren, 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 paren todo! ¡Todo, paren! Tengo que agarrar un cartel más y dejarle a Lina como si fuese... Como si fui yo, ¿no? Porque si no, la verdad que no va a entender nada. Esta horrible está para allá. La voy a destruir. ¿Qué vas a destruir? ¡Maldita la manta, chicos! Tenemos que ir a explotar el dragón también. A matar el dragón y a recuperar la poción esa para asesinar a la manta. Pero necesito ayuda de los chicos de team. Ahora sí, vamos a dejarle rapidín, 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 rapidín las cosas a Lina. Chicos, le tengo que aclarar. Soy yo, Agus. No es ni Dali ni Melina. Ya veo que me roban los regalos. ¡Ay, Dios! Ahora sí, vamos a dejarle un último coso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios! Hay muchos bichos. Muchos bichos. Todo esto de parte de abogados. A poner de... Con cariño. ¡Ah, pare! Me está pegando. ¡Por Dios! ¡Pinche zombie! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Ay! ¡Una araña, una araña! ¡Un zombie! ¡Dios! ¡Que son insoportables! ¡Maldita araña! ¡Maldita! ¡Dios! ¡No se muere más! ¡No se muere! ¡En serio! ¡No se muere! ¡Por Dios! ¡Muere araña! ¡Muere! ¡Y hay otro bicho! ¡Hay otro bicho en el cielo! ¡Paren, paren, 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 paren todo! ¡Paren todo! Chicos, tendría que irme a dormir urgente para matar a todos estos bichos. Pero que no se muere más, chicos. Es inmortal. O sea, una mala suerte. Vamos a matar a este maldito zombie. La verdad, ya tengo la mitad de la vida. Por favor, no se me va a recuperar. ¡Ahí viene el otro bicho endemoniado! ¡Por favor, ayuda! ¡Necesito ayuda, Dios, de Minecraft! ¡Ay, Dios! ¡Ahí está! ¡Muere! Bueno, ¿cuántas veces le pegue? Como que ya tengo cansado de brazo, ¿no? De tanto pearle. ¡Ahí viene el otro! ¡Ay, Dios, 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 Dios! Para, para. Vamos a dejarlo acá. Y ahora sí. Con cariño. Vamos a ponerle. Con cariño de August. TKM. Disfruta a Blank. ¡Ahí está! A Blank. Bueno, bueno. Me va a entender. Como que va a tener que ir descifrando las cosas. ¿Dónde están mis cosas? Acá. Necesito el cofre porque tenía un último regalo para Linita. Ahí está Blanca. Quédate ahí, por favor. Que eso es el regalo para Lina. ¡Adiós, Blanca! Hasta pronto. Que la verdad no te voy a ver. A ver, más, Dios. Ahí está. Paren, 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 paren. Vamos a dejarle el último regalo a Linita. Esperen que me pongo la armadura. Vamos a poner la armadura. Armadura y el cofre. Perfecto. Vamos a ponerle el cofre. Y ahora sí. ¡Ah! Me está pegando ese bicho feo. Y le voy a regalar la etiqueta. Y bueno, chicos. Y un par de flores. Así, Linita, disfruta. Y ahora sí. Chicos, la verdad que este bicho me está molestando mucho. Me está molestando. Creo que me voy a tener que meter a la casa de Lina hasta que se haga el día. ¡Ay, Dios! Por fin acá estoy sano y salvo. Pero bueno, chicos. Espero que les gusten los regalos a Lina. Miren que me maté buscando las cosas, Lina. Así que, por favor, espero que disfrutes de los regalos. Pero bueno, chicos. Hasta acá vamos a llegar. Espero que les haya gustado el video. La verdad, Blanquita, vení, vení. Que te voy a despedir conmigo. No te vayas, Blanca. No te vayas. Vos sos mía para siempre. No, mentira. Pero ahora sos de Linita. Porque Linita te quiere mucho. Y sos un regalo. Y te va a querer mucho. Así que nada. Quiero que dejen muchísimos like, cometen y suscribanse al canal. También quiero que dejen en los comentarios. Si quieren que siga regalando cosas a los chicos de Team. Por más que no sean el cumpleaños. No, obviamente. Porque tampoco cumplen todos los días los chicos de Team. Pero bueno. Ahora sí. Nos vemos en el próximo video. Y no olviden suscribirse. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!